Los objetivos de Islagua, un proyecto de colaboración entre Canarias y Cabo Verde, se ha centrado en abordar todos los aspectos del ciclo integral del agua. El fomento de su uso eficiente y seguro. Reforzar las capacidades en la evaluación y el control de la calidad de las aguas. Potenciar el tratamiento, regeneración y reutilización de las aguas residuales al menor coste energético posible. Promover la desalación con una mayor eficiencia energética y con el uso de energías renovables. Y fomentar el intercambio de experiencias entre Canarias y Cabo Verde. De los cuatro años que hemos estado trabajando, el proyecto Islagua, cofinanciado por el Programa de Cooperación Transnacional MAC 2007-2013 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en concertación con el Fondo Europeo de Desarrollo, FED, se han logrado crear importantes energías, difundiendo el conocimiento y la realidad de los recursos hídricos y, sobre todo, compartiendo nuestro principal compromiso, fomentar el uso y gestión responsable, eficiente y saludable del agua en Canarias y Cabo Verde. ¡Gracias!